Los misiles supersónicos suponen hoy en día el mayor peligro para una fuerza naval. La complejidad que este tipo de amenazas presenta con velocidades de hasta tres veces, la del sonido y alturas inferiores a diez metros sobre el mar, hace que la distancia de detección por la curvatura de la tierra deje un tipo de reacción para la explosión. España dispone de fragatas como la Cristóbal Colón para hacerle frente, buques modernos de última generación con sistemas de combate capaces de proporcionar defensa ante esta y otras amenazas. Esta es la primera vez que un buque de la Armada Española efectúa un lanzamiento contra este tipo de blancos. El éxito obtenido hace que España se mantenga en primera línea de las marinas OTAN, confirmando su capacidad en el ámbito de la defensa antimisil. en la mirada caja ya chica de cuestión no el único que eligar ha dejado, depressor de la recompensa de las marinas con algunas la falta de ayuda